¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras enfrentar terribles problemas de salud, Ariana Grande ha seguido adelante con la serie de conciertos que está ofreciendo como parte de su Sweden Air World Tour. Sin embargo, en uno de sus más recientes shows sufrió una tremenda caída al intentar caminar con unas enormes plataformas sobre una mesa. Por eso hoy te presentamos, Ariana Grande sufre caída en pleno show y así reaccionó. Ariana Grande fue una de las más nominadas en los American Music Awards 2019. Sin embargo, la cantante prefirió dar un concierto en Tampa, Florida. Y aunque se salvó de un tropiezo frente a la ceremonia de los American Music Awards, no corrió con la misma suerte en su concierto, pues aunque todo estaba perfectamente ensayado, una mala pisada mandó a Ariana Grande al piso. En Twitter circuló un video que captó el momento en que la joven cantante sufrió un tropiezo, pues se puede ver a Ariana Grande cumpliendo una de las coreografías que ponía la cantante arriba de una mesa para terminar en una pose con sus bailarines. Sin embargo, la altura de la mesa y las plataformas que tenía la cantante hicieron que terminara casi en el piso, pues luego de caer de rodillas en el escenario, el impacto llevó a la intérprete de Thank You Next terminar en los brazos de uno de sus bailarines, quien evitó que Grande acabara en el suelo. Ariana Grande pudo ser vista riéndose en todo momento de lo sucedido, y una vez que vuelva a subir a la plataforma, continúa con la coreografía del tema. Aunque luego de su incidente en vivo y a todo color, la misma cantante se encargó de compartir en su cuenta oficial de Twitter el clip, y compartió su opinión escribiendo, Gracias por hacerme sentir amada cuando caí, tenía que caerme, han pasado 87 shows y no me había caído, tenía que pasar, declaró Grande. Así que todo parece indicar que Ariana Grande se lo tomó con el mejor humor. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.